Compatriotas cibernautas de youtube como estan espero que esten muy bien Si yo se que ya es tarde para subir videos pero a veces para la noticia no es tarde Si lo se estoy un poco exasciado quizá un poco marihuana como quieran llamar Pero es que esta noticia en serio quiero decirles en los 15 de 6 de la mañana Pero por cuestiones de que no tenia el telefono no pude grabar el video Pero hoy si ahorita si y bueno la noticia esta asi les platico Esa tarde mientras regresaba de la escuela pues me puse bueno comia Y empece a prender la televisio y fui cambiandole de canal para ver que habia pues Porque bueno actualmente ya no es muy buena la televisio Y pues hay que estarle buscando a ver algo decente Y de pronto me puse delante de mi se encontraban las chicas super poderosas en la televisio Y ustedes diran osea wey lo han de estar pasando en canal 5 ya ves que alla siempre repiten todo No 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 amigos míos agarrense Espero les guste esta noticia Aquí hoy mismo chequen ustedes la hora en la cual estan viendo ustedes el video No les voy a decir la hora aqui porque no se exactamente que la son Pero alla donde estan ustedes viendo el video chequen su hora Vean el dia vean la fecha Hoy se los digo se los estoy diciendo hoy 2014 Hoy voy a decir la fecha Hoy creo que es este 24 de febrero o 31 de febrero del 2023 No se pero hoy 2014 hay esperanza Les digo aun hay esperanzas En que sentido Resulta que donde estaban transmitiendo las chicas super poderosas Era nada mas y nada menos que en Boomerang Asi es amigos en Boomerang Ya saben que ese canal antes tenia algo de sentido Cuando pasaban las series viejas De Hanna Barbera Que hicieron Que forjaron nuestra infancia Y que luego como por ahi del 2006 Que cambiaron todo el formato Valió pitos Y bueno ya no mas no Tenia ningun sentido tener ese canal ahi Y pero pues te les digo En serio que aun hay esperanza Porque si estan pasando las chicas super poderosas Y de hecho Iba a hacer un video referente a esto Pero todavía no tenia planeado Bueno si tenia planeado hacerlo Pero no tenia yo Las herramientas O el guion para hacerlo Ni siquiera habia escrito un guion Es mas tenia otros temas mas alla que hacer No se venian avisos importantes dos Las ventajas de ser negro El blog auto guardado Osea varias ideas que ya tengo Para proximas semanas Para proximos dias Y si tenia planeado hacer un tema Sobre Boomerang Pero no ahorita No ahora Y mientras estaba maquilando en mi cabeza Como hacer ese tema De pronto aparecio Entre mis ojos Las chicas super poderosas Transmitidas en Boomerang Eso amigos Quiere decir que aun hay esperanza Y la noticia La cual les si vaya a decir En ese video Era que este año 2014 Asi es amigos mio Este año 2014 Boomerang Se va Se larga Se va El carajo Por fin Creo que incluso Puedo pensar Que ya se habian tardado Los de Turner O los de Cartoon Network Ya se habian tardado En cancelar el canal Porque Desde el 2006 Pues quitaron el cometido De tener el canal Se supone que se entiende Por Boomerang Y se supone que el fin Era transmitir Las series viejas De Hanna Barbera Que en un principio Si cumplieron con su cometido Pero ya luego En el 2006 Cuando cambiaron el formato Valió todo Se fue todo Por un tubo Porque pues sinceramente Ya no tenia un fin En si ese canal Y tenia mas contenido Para jóvenes Y el contenido De Hanna Barbera Solo lo pasaron a un bloque De a las 11 de la noche Sin nada de publico Eso obviamente Es un insulto Para nuestra infancia E incluso un insulto Para todas esas series De antaño Incluso me hubiera parecido Mejor mi opinión A mi opinión Hubiera sido mejor Que aunque hubieran Cambiado el logotipo Eso a mi me vale 3 hectáreas de pepino Si hubieran cambiado El logotipo Eso no importa Pero me hubiera gustado Que hubieran seguido Incluso lo hubieran podido Haber hecho como clásico A TV en su momento O incluso ahorita Distrito Comedia Que poco a poco Ha ido metiendo Series viejas Contemporáneas Por ejemplo Si iban a seguir pasando Los de Hanna Barbera Pudieron haber metido Poco a poco Las de Johnny Bravo Las chicas super poderosas Coraje perro cobarde Yo no se Osea pues Ese tipo de series Que marcaron Nuestra infancia Y ahorita les digo Porque hay esperanza Porque resulta Les estoy diciendo Les acabo de decir De que Se va este canal Este año 2014 Se desfallece Boomerang Ante nuestros ojos Y si no es este año Podría ser el próximo Pero ya Es definitivo Turner dio la noticia De que Boomerang Está por irse Aunque todavía No se sabe Que canal Puede Suplantar a este Puede incluso Dicen por ahí Que puede cambiar De nombre A Cartoonito Y volver A retransmitir Las series viejas Que ya habían transmitido Antes Y o si no Pues Seguiría siendo Boomerang Pero Su formato De programación Sería Vuelto O Sería Extinto Para volver a pasar Las viejas series Osea Esas series Que en algún momento Forjaron nuestra infancia Incluso No se Si ustedes A mi opinión No se Forjaron mas Nuestras Las series que veíamos Antes forjaban mas Nuestra infancia Que nuestros propios padres En serio Porque A veces Bueno Uno cuando esta en esa edad Lo que mas quiere uno Cuantos de nosotros No nos hemos imaginado En ser No se Inventar experimentos Como Dexter O Ser un superhéroe Y salvar una ciudad Como las chicas Superpoderosas O incluso Y hasta la fecha Y hay algunos tipos Que Están en la prepa Quieren ser como Johnny Bravo Excepto para las piernas flacas Eso no Pero Pero quien no hubiera querido Estar como Johnny Bravo Bueno Tener pegada a las mujeres Como Johnny Bravo En serio Es raro Que de hecho Una curiosidad de Johnny Bravo Es que uno de los guionistas Era Seth Mark Fallen Que es el creador De Padre de Familia Se los dejo como dato El caso es de que De que van a volver a retransmitir Las series Puede Hay esperanzas Todavía De que De que se retransmitan las series De que volvamos a vivir Nuestra infancia Incluso en estos tiempos En este 2014 Todavía la televisión Puede salvar un poco De dignidad De la cual ya no tiene Porque sinceramente Lo único Lo único Bueno que queda En la televisión Son los Simpsons Y South Park Mientras no quiten eso Está bien Y si Quizá habrá gente Más grande O quizá gente Más pequeña Que dice Que Para que volver a ver Esos capítulos viejos Que ya vimos antes Señores El Chavo León Estaba pasando Desde hace más de 40 años Y la gente Sigue riéndose Y hasta yo Sigue riéndose Con los mismos capítulos Y los mismos chistes De toda la vida No es como que Digan Ay es que voy a ver El Chavo Para ver si a lo mejor Cambia algo El capítulo No claro que no Siguen siendo Los mismos capítulos Y nadie dice nada Entonces por qué Criticar a nosotros Si vemos Si queremos Ver a ver Nuestras series Originales Cuando todavía Los hombres Cuando en esos tiempos Los hombres Eran hombres Y no eran gays Cuando las mujeres Eran mujeres Y no lesbianas Cuando los negros Eran esclavos O no sé Cuando eran buenos tiempos Y eran tiempos normales Cuando el mexicano Era mexicano Y no estadounidense O sea Cuando todavía El mundo Tenía sentido Para nosotros Cuando nosotros No tenemos que preocuparnos Por tener lista La tarea de pardo O de ecología Y solo preocuparnos Por ver nuestras series Y por comer Porque sinceramente Cuando éramos niños Lo único que nos preocupaba Era que comiéramos Y que viéramos Podiéramos ver nuestras series Y pues bueno Al parecer todavía Hay esperanza Todavía podemos Volver a revivir Esa infancia Y quizás Si ustedes Porque yo no Si ustedes tienen Hermanitos pequeños O familiares O sobrinos Más pequeños que ustedes Si vuelven a retransmitir Estas series Les recomiendo Que se las presten Se las den a ver A los niños Para que sepan De lo que se perdieron O para lo mejor Incluso Volverlos fans De nuestras series De nuestras Nuestras vivencias Como niños Y que todavía Pues la televisión Salve algo de dignidad ¿No? Los Simpsons Llevan 25 años Ya están viejos South Park Lleva 17 años Esas series Son las únicas Que al menos Yo pienso Que son las mejores En la televisión Y las únicas Que han sabido Mantenerse Incluso hasta Breaking Bad The Walking Dead Pero me refiero A series A caricatura Así que bueno En conclusión Amigos Hay esperanza Boomeran Está retransmitiendo Las chicas Superpoderosas Y muy próximamente A lo mejor Puede que retransmitan Otra vez Las series viejas Y Boomeran Se vaya De al abismo Al aberno De donde nunca Debió haber salido Porque sinceramente Ya luego de 2006 Acabó con su cometido Su fin Ya no era el mismo Y pues Parece ser Que Turner Ha cumplido Nuestras demandas Y por fin Cancelarán ese Ese canal Y pondrán Las series viejas Que tanto queríamos Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Y sí O sea Espero que les haya gustado Y comenten aquí abajo Que opinan sobre esta noticia Que les estoy trayendo Que no pensaba traerles hoy Hasta dentro de quizá Como de dos meses Pero pues La ocasión lo amerita ¿No? Denle me gusta Esta vez no se vale No dar no me gusta Esta vez se vale Dar solo me gusta Para todos aquellos Que somos del 96 O 95 Para acá Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Suscríbete Por aquí hay un botón De acceder Haz tu cuenta Y te suscribes a mi canal Te regalo una cuenta De Google Plus Para licensing Y hangouts ¿No? Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos el viernes Y ya pues voy Me voy Porque ya esto es mucho Y les dejo Con una pequeña frase Que Un eslogan Que decía El viejo boomerang Que era Lo bueno vuelve Y bien Nos vemos en la próxima Así que si Chabelo Así lo quiere Lo bueno vuelve Que buena frase